Compañeros, la evolución, volando, volando, volando carajo, devolución, 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 devolución. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! Estamos nosotros en el camino en este momento, desde Patacamaya hacia Ayohayo, es larga la lucha, es largo el camino, pero venceremos. Estamos pidiendo la devolución de los aportes en base a las mesas trabajadas. Estamos firmes en la lucha, seguiremos esta lucha, tenemos que llegar a la paz y somos firmes, el MEN es firme en este pedido que tenemos, compañeros. Creo que es importante que el gobierno se sensibilice con este sector. Nosotros venimos ya trabajando y bueno, viendo el tema de las mesas técnicas, se las ha trabajado de una manera profesional con un equipo multidisciplinario. Nosotros exigimos el inmediato tratamiento del proyecto de ley, pero con las consideraciones que se han venido trabajando en las mesas técnicas. Esperamos que la población se sensibilice con esta marcha y también que la clase política vea que realmente los movimientos y las organizaciones sociales están primero y que se anteponen ante cualquier interés político. Ya que este gobierno no le da la gana de solucionar nuestro pequeño problema, porque si ellos tuviesen la predisposición ya lo hubieran solucionado, más bien pedirles que conformen lo hacía la comisionista y den una buena solución a nuestro problema. ¡Qué queremos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos! ¡Gracias!